No te prometo nada Hay que afinar lo que hay que tocar Es lo más recomendado Pero cuando las cuerdas son nuevas Pasa de esto, pera No te prometo nada 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 Llegando en mi marrón, aprendiendo nada, escuchando conmigo En esta ciudad, me llamo, escuchando, pensé a donde ir La nación del alma, tu nombre está grabado aquí La nación del alma, visitas del rey conmigo Hay una incierta estrella, hay la galaxia del hombre El capitán Pedro, te guía la noche Hay la distancia, hay la voz que recuerda lo hay Las luces negras, el marco del fin Llegando en mi marrón, aprendiendo nada, escuchando conmigo En esta ciudad, me llamo, ensayo, ya dominamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!